¡Hola! Este video es potente, potente. Te voy a enseñar cuáles son los mejores VPN gratis o VPN gratis más seguro que puedes utilizar tanto en ordenadores como en dispositivos móviles y que son definitivamente la mejor opción cuando quieres usar un buen VPN, pero aún no estás listo para pagar. ¡Comenzamos! La primera que te voy a recomendar es Winscry, que en realidad es un VPN de pago, pero tiene una versión gratuita que ofrece 24 ubicaciones de 10 países. Funciona muy bien en todos los dispositivos y la usabilidad tanto en ordenadores como en teléfonos móviles es exactamente la misma. Es una VPN muy rápida, pero esta versión gratuita está limitada a 15 GB de tráfico al mes. Para que te hagas una idea, solemos consumir cerca de 1 GB por cada hora de reproducción en Full HD. Porque sí, funciona muy bien para desbloquear contenido de streaming, lo probé con Netflix y funciona perfectamente. La segunda es ProtonVPN, que también es un VPN premium con un plan gratuito, con la que puedes conectarte de forma gratis e ilimitada a 17 ubicaciones de 3 países, Estados Unidos, Japón y Países Bajos. También puedes confiar en Proton porque es una VPN segura y privada con cifrado de grado militar. Son los mismos creadores de ProtonMail, un servicio de correo electrónico seguro y encriptado, que también se puede usar de forma gratuita. Te dejo también el enlace en la descripción para que le eches un vistazo. La siguiente es Atlas VPN y su versión gratuita brinda la posibilidad de 3 conexiones, también gratis e ilimitadas, que podemos usar 2 de ellas a Estados Unidos, específicamente Nueva York y Los Ángeles, y tiene una para Países Bajos, específicamente Ángsterdam. Y no es necesario crear una cuenta para utilizarla. Continuamos con HiMe o HIDE.me, que es un VPN que también puedes utilizar sin registrarte. Es solamente descargar, seleccionar el plan gratuito y activarlo. Esta versión gratuita incluye 5 ubicaciones a 4 países, que son Alemania, Canadá, Países Bajos y Estados Unidos, que cuenta con este y oeste. Como te dije, lo puedes utilizar sin registrarte y tiene un límite de 10 GB por dispositivo. Los probé individualmente y su funcionamiento es el mismo en todas las plataformas. Y por último está SOG VPN. La versión gratuita de esta VPN te da acceso a 3 ubicaciones, 3 ciudades de 3 países. En Países Bajos cuenta con Ángsterdam, Reino Unido puedes conectarte específicamente a Londres y Estados Unidos la conexión es a Washington. Y el límite son 10 GB de tráfico al mes. Como te comenté, estas son las opciones más seguras que puedes utilizar de forma gratuita. Al ser las versiones gratis de las VPN de pago, te ofrecen el mismo nivel de seguridad y privacidad que su versión Premium. Si tienes alguna duda, toda la información está en la descripción de este video y en nuestra web vpngratis.org. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!